Bueno, voy a leer algo, por favor. Porque eras un ángel, tu partida tan deprisa, llenó nuestros corazones de tristeza, porque eras un ser de luz, estarás siempre presente en nuestro corazón, olvidarte nunca. Hoy estamos fuertes y de pie para pedir justicia, acompañar a su familia, a sus amigos, un pueblo que pide justicia, solamente justicia. Por vos, Karen Río. Gracias por acompañarnos.